Roque, un agradecido, como siempre, porque te has acordado de nosotros, los colegas que de una forma u otra, como decís vos, difundimos esto que es tan lindo, que es el folclore, ¿no? Que nos atrapa, que a veces nos llena de angustia, a veces nos llena de felicidad, ver que gente pasa, gente como grandes artistas como Horacio Guaraní, con toda esa gente que hoy no están, Argentino Luna, y sin embargo nosotros rescatamos lo que ellos nos dejan, que es la poesía y la música. Hoy era un día tan especial, como decís vos, el Día Internacional del Folclore, y bueno, agradeciéndole a la gente también principalmente, que es la que nos escucha a diario, que es la que nos anima, que con los mensajes, no quiero nunca olvidarme, son los que... Ellos arman el programa, ellos arman el programa. Y también haciendo hincapié que, bueno, vos me conocés, mi programa es Patria Adentro, yo voy todos los sábados de 13 a 16, y trato de no solamente llevarle folclore, música, tradición, cosas nuestras, sino que también me gusta hacer ese folclore comprometido. Ese folclore que la gente a veces lo utiliza, nos utiliza a nosotros para decir lo que siente, lo que padece o la felicidad que tiene. Me ha tocado compartir ya en 12 años que estoy en esto del folclore, momentos muy lindos, momentos en los que me he emocionado muchísimo, momentos en los que he podido ayudar a mucha gente, y siempre rescatando la gente humilde que es la gente del campo. Tu padre fue un peón de campo, como fue el mío, que fue un arrero, un tropero, que como siempre yo digo, murió cuidando los bienes ajenos, pero siempre con la responsabilidad y con el amor. Murió rodeado de tres caballitos y un perro. Y esas cosas son las cosas que a uno lo tocan en la vida, ¿viste? Vos me preguntarás, Walter, vos estuviste en el campo, ¿fuiste un tipo campero? No. Fíjate vos, yo fui el último hijo de nueve hermanos. Yo nací en el puesto número diez, el que está contra la ruta de la reserva. En el Gerasolán. La gran reserva, o sea, 42 mil y pico de hectáreas. Cuando yo nací, bueno, ya eran ocho, conmigo eran nueve, y dijo, mi pobre madre, basta de sufrir. Porque, claro, venía al doctor, era todo un trajín, los chicos ya no tenían escuela, y bueno, y era muy difícil la vida del campo, muy sacrificada. Aunque si vos le preguntás a esta viejita que yo tengo con vida, gracias a Dios, que siempre le recuerdo, Elsa Romo, mi padre se llamaba Rosendo Arceño Fernández, hijo de vasco, hijo de españoles, y mi madre criolla. Mirá vos. La mezcla justa, ¿viste? La criolla, laburadora, trabajadora, y el viejo porfiado, pero que no se bajaba nunca los brazos, ni aunque los tuvieran matado. Es que de ahí se trata, de ahí deriva lo que es folclore, ¿no? Ahí estamos. Folclore, música, saber, pueblo. Exacto. Muchos nosotros sintetizamos, yo te traía un papel para leer, pero es simple. Folclore viene de la palabra de pueblo, raíces, gente. Y clore es tradición, costumbres y formas de vida. Que a veces nosotros confundimos, mucha gente confunde el día del folclore con música, artista y demás. Pero el folclore tiene mucho que ver, ¿no? Lo que vos has citado recién. Trabajar en el campo, un arriero, un ordeñador, uno que sube una máquina, un arado, todo eso tiene que ver con nuestro folclore y el saber del campo, ¿no? Exacto. Vos sabés, Roque, que yo siempre rescato a toda la gente que trabaja, a toda la gente que trabaja en el campo, la rescato en forma simbólica. Y trato yo de ser el estandarte en la radio donde yo trabajo, que quiero saludar, si me lo permitís, a Rubencito Gaitán, que vos lo conocés, un emprendedor, un tipo que te deja ser. Por eso hemos crecido en la radio, porque él te deja ser una persona que no te, para nada te dice lo que vos tenés que hacer, simplemente te pide una sola cosa, respeto y educación, para decir las cosas. Walter, 12 años en la radio, vos decías, digo, haber sido tradicionalista, quizás no, o haber trabajado en el campo, quizás no, pero el folclore obviamente te gustó siempre, ¿no? Siempre me gustó. Yo de pequeño emprendí a tocar la guitarra, tocar la guitarra. Mi padre y mi madre, mi madre tenía una voz espectacular. Mi madre tiene una voz espectacular con sus 85 años. Y mi padre era un ejemplo vivo del folclore, de la gente paisana. Era un ejemplo vivo. Él vivía, te vuelvo a repetir, se jubiló, se vino al pueblo, pero se vino con sus tres caballitos, sus perritos, y nunca dejó eso. Él lo tenía prendido en el pie. Entonces, muchas veces, yo de pequeño le robaba el caballo, que lo dejaba ahí a la par de casa, lo subía en clina y salía al galop. Y volvía y lo bañaba para que él no se diera cuenta que yo se había quitado. Y él se daba cuenta. Y vos sabés que después que yo probé muchas cosas en mi vida, porque yo no te voy a decir que toda mi vida hice folclore, fui una persona que siempre me gustó probar, probar, a ver qué era lo que... Hasta que un día empecé a tocar la guitarra, en poco tiempo, con el ya fallecido y gran Walter Tovare. Y me gustó, y me gustó, y me gustó. Y digo, qué cosa linda la guitarra. Y ya empezaba, yo solo, con saber algunos tonos, empezaba... Y ya me di cuenta que algo surgía en mí. Que algo me decía esto lo mío. Gracias a un gran amigo, como fue Hermes Tentán, y es... Y el amigo Gustavo Capella, trabajando en los bozos y yo de carnicero. Le dice, ¿por qué no te llevas a este canario que vive cantando acá en el... Y le haces un programa. Bueno, dice Capella, si te animás. Y así fue. Me acerqué, cuando me acerco, me encuentro con Rubén, que ya hacía años que no nos veíamos, años. Entonces, empezamos a charlar, y qué sé yo, y qué te parece. Y cómo sería el programa, como a vos te salga, Walter, eso no es problema, yo sé que... ¿Y cómo se llamaría el programa? Dice, vos sos un patriota, porque yo me considero un patriota. Yo, a mí me... ¿Cómo te puedo decir? Me duele muy mucho, Roque. Que no se tenga en cuenta San Martín, que no se te cuenta a Belgrano, que no se tenga en cuenta... A Güemes. A Güemes, ¿me entendés? Que fueron los que hicieron nuestra patria. No podemos olvidarnos de eso. Y te juro que se me infla el pecho, se me llegan a los ojos lágrimas cuando por ahí escucho que la gente dice, ya murió, ya no está. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Por eso yo tomé esa responsabilidad. En mi programa se habla de la escarapela, se habla de la bandera, se habla del escudo nacional, se habla del himno nacional, pero en su verdadera letra, no cortado. Y por ahí cuando escucho... La, 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 la... Que va en la cancha. Me duele, me duele, me duele muchísimo. Y me duele la gente, me duele la gente explotada. Porque te vuelvo a repetir, mi padre, mi padre murió, murió, vivió y murió cuidando bienes ajenos. Y... Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Son ajenas. Eso, con eso sintetiza todo, ¿no? Vos sabés que esto del folclore y de la tradición y del saber y del pueblo, uno siempre recuerda, alguna vez cuando era muy chico fuimos al puesto 12, bueno, vos lo sabés, nos dejaron a mí, a mis hermanos y, bueno, y mi mamá al puesto 12. Fuimos hasta la estancia y no había nadie, fuimos caminando, no sé cuánto había de un puesto a otro y caímos a tu casa. Como a las 10 de la noche, en pleno invierno, un frío tremendo. Y, bueno, tu mamá y tu papá nos cobijaron así porque, ¿dónde íbamos a parar? Mi familia, donde nosotros íbamos a parar esa noche, no estaban. Y, así que, bueno, creo que de eso se trata todo esto del folclore, ¿no? De ser tradicionalista, de ser solidarios principalmente, ¿no? La famosa gauchada, el gaucho. El gaucho tiene muchos significados, pero uno de los que yo siempre pongo hincapié es en eso, en la generosidad. Porque gauchada viene de gauchada, de hacer un favor, o de hombre guacho en la pampa. Al principio se le decía así, un hombre que se criaba guacho en la pampa era un gaucho. Después empezó a cambiar todo. El gaucho ya no era un fugitivo, era dueña de la pampa. El gaucho fue el que hizo la pampa junto con el aborigen, junto con el indio. Que después, de una forma u otra, tanto al indio como al gaucho lo mataron. Exactamente. Walter, hoy, aparte de la radio y todo esto que estás contando, estás haciendo otra faceta que es justamente bailar arriba de un escenario con el taller municipal de folclore. Estoy con el taller municipal y con el taller manantial. Manantial de la señora Nelly Busto. Nelly Busto, sí. Que, bueno, que estábamos hoy ahí enseñando. Pero ando en medio. Mirá, esas imágenes que vos estás viendo, fue mi segunda actuación. Mi segunda actuación. Resulta que concursé por premio. Yo nunca había ganado. No sabía. No sabía lo que era. No sabía lo que era. Me ganó ese señor que está ahí adelante. Samuel Sol. Samuel Sol. Bailarín viejo. Y cuando se iba, me dice, pícaro, vos sé que sos un pícaro, me dice. No tenés nada de tonto para bailar. Bailaste muy bien. Dice, unos pequeños detalles que hace al tiempo, a la práctica. Y ahí dice, pero vos desde acá, dos o tres años, ya vas a ver cómo vas a cosechar. Y sabes lo que yo, para mí, es cosechar, es cosechar amigos. Vos cuando vas a esos lugares así. Yo, por ejemplo, ahí estaba bailando con una señora que era compañera nuestra. Pero después bailé con otra mujer, que es la que está atrás, que nada que ver. No nos conocíamos. Y bueno, y empezamos a bailar y la señora quedó conmigo, choche, y yo con ella, porque la danza es una sola. Puede haber muchos ritmos, pero la danza es una sola cosa. O sea, conectarse con la pareja. Cuando yo empecé a bailar, que hace un año y medio, lo primero que me hicieron bailar fue una samba. Y todos me decían, mira, vamos a empezar con la samba, Walter, porque es lo más difícil que hay. Creo que no es por nada, pero me salió como si yo hubiese nacido con la samba. Samuel estaba puesto ahí y me dice, Walter, yo en el tiempo que tengo bailando, nunca pude bailar la samba como la has bailado vos, hermano. Pero vos sabés que, Roque, yo cuando siento la samba y siento la música y me guío por la letra, se me llenan los ojos lágrimas. Es como que quiero expresar con mi cuerpo la melodía. Si además lo que es la samba es una melodía, la verdad que es bastante muy dulce, muy linda, depende de las interpretaciones, pero la verdad que es muy lindo. Y la samba habla del romance del gaucho con la paisana, que primero la paisana lo desprecia y él se gana su amor. Claro, y con el pañuelo la tiene que conquistar. Y el pañuelo es el principal. El que no sabe, el bailarín sabe, pero el que no sabe, uno debe conquistar con el pañuelo, con los halagos que hacemos a la china. Exacto. De eso se trata la samba. De eso se trata la samba. Pero es tan lindo, Roque. Walter, tendría muchísimo para hablar, pero están las chicas de las bochas que se van a Turquía a defender nuestra bandera. Las felicito, las felicito el corazón que nos represente. Yo siempre digo, a veces reniego con la juventud y a veces digo, no, reniego de viejo que ya estamos, Roque. Pero hay chicos muy buenos que hay que apoyarlos, que hay que incentivarlos, que hay que seguirlos. Porque sin el apoyo de la gente que los quiere, es muy difícil. Es muy difícil. Yo por eso te digo, yo agradezco a la gente que me llama, a la gente que me manda un mensaje, a la gente que me escucha, a la gente que en la calle me dice, no aflojé, seguí, adelante. A gente como vos, Roque, que yo, sinceramente, y te lo digo de corazón, te he usado siempre como ejemplo. A la constancia, a las cosas lindas que hace, simple. Porque acá no hay que ponerle flores a nada. No, no hay que hacer tanto. Es simple la cosa. Yo hoy tengo el orgullo, y quiero decirlo, y ya quiero despedirme, de tener a mi hija conmigo. No sé si has visto una foto. Sí, he visto, sí. Con mi hija, la más grande, que se inició, se quiere iniciar en la radio, y yo de una forma u otra le quiero hacer entender que estas cosas yo no se las puedo imponer. Porque ella dice, papá, yo no quiero que esto se muera, que el día de mañana que se muera, le digo, yo tampoco quiero que se muera. Pero si el día de mañana haces esto que estoy haciendo yo, hacelo de corazón. Hacelo porque lo sentís. Hacelo por lo que me pasa a mí. Yo me siento detrás del micrófono todos los sábados, y para mí es un cable a tierra, porque sé que estoy haciendo ese granito pequeño de arena para que esto no se muera. Yo creo que esa es la idea de la radiofonía, y más en esta clase de programas, uno ya con tantos años, hay que hacerlo así simple, y la perseverancia es de todo. Walter, un abrazo en el futuro y a todos. Gracias a todos, por supuesto. Desde ya sigo siendo siempre el Pícaro Fernández, con bigote, con barba y sin bigote, como dicen los amigos. Y voy a tratar de hacer lo que más me gusta y lo que más siento, que es cuidar lo nuestro.